Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Arroba ecomedios1220 Muy buenas tardes En la edición semanal de Entrustes y Nosotros Hoy tenemos invitados realmente muy importantes Y también por supuesto hacer un análisis breve De la realidad nacional En este sentido me parece que es muy importante Se van a ver dos pronunciamientos que ocurrieron en las últimas horas Que se relacionan con las provincias de San Juan Y de Tucumán Realmente es lamentable que siempre que se busque algún atajo Para burlar las normas electorales Se emplea la justicia En este caso La justicia tanto de Tucumán como de San Juan Fallaron como no podía ser de otra manera En contra De lo que indican Sanos principios Constitucionales En fallos realmente Que son repugnantes En el sentido republicano y en el sentido democrático Y por qué digo esto Lo digo porque tanto en el caso de la provincia de San Juan Como en la provincia de Tucumán En ambos casos Lo que se hizo fue Purlar la constitución federal Y digo esto porque La Corte Suprema de Justicia Tuvo que dictar dos medidas cautelares Para suspender las elecciones provinciales Previstas para el próximo lingo No son fallos que resuelven definitivamente la cuestión Sino que impiden un hecho consumado Que torne ineficaz Una decisión judicial posterior En el caso de Tucumán La constitución provincial Prohíbe claramente Que el gobernador Que Mansur Es el gobernador Vaya a la reelección Porque solo admite una reelección consecutiva Y él ya lleva a dos mandatos Pero qué es lo que hizo Mansur Para solucionar ese escollo Va de candidato a vicegobernador El Tribunal Superior de la provincia Se limitó a una interpretación literal Del artículo realmente De la constitución provincial Y básicamente considero Que ante la falta de previsión expresa Debe entenderse que el gobernador Ha cumplido dos periodos consecutivos Como gobernador Y puede postularse a vicegobernador Esto es nada más y nada menos Que el principio De Cuatro por cuatro Pero no me estoy refiriendo A una propaganda De una automotriz Ni estoy hablando de las conocidas ICAV Que tienen esa denominación Estoy refiriendo Concretamente al modelo Que importándolo de Santa Cruz Recordemos siempre Lo que decimos de los Kisner El modelo de Río Gallegos Lo llevaron a Santa Cruz Y de Santa Cruz Como aquello Que el viejo forimo Futbolero Que dice Equipo que gana no se toca Lo trasladaron A nivel nacional Porque equipo que gana no se toca Parece que no le salió Finalmente demasiado bien Por lo que estamos viendo En estas horas Respecto de Crisky Pero ¿A qué me refiero Cuando está hablando Este tema Del modelo Cuatro por cuatro? Porque Cuando se modificó La constitución En 1994 Se hizo con el sano espíritu De que fueran Las reelecciones No con un espíritu tramposo Sino decir Las reelecciones Bueno No hay reelección De presidente Tampoco Busquemos La argucia De meter Presidente y vice Cuestión que Hoy me toca Ser presidente Soy presidente De vuelta Y después Digo no Como dice Que no puedo ser Reelecto Entonces voy De vicegobernador Hoy vicepresidente En su caso El modelo Cuatro por cuatro Era cuatro años Néstor Cuatro años Cristina Cuatro años Néstor Cuatro años Cristina Claro Lo que pasa Es que A veces La biología Nos hace Alguna traición Y la muerte De Néstor Kirchner Evidentemente Terminó Con ese proyecto Cuatro por cuatro Porque Se truncó Y bueno Y después Entonces Cristina Tuvo que Inventar A un títere Como Alberto Fernández Pero volviendo Al tema De lo que ocurrió Ahí Son burlas Que se hacen Al sistema Electoral Y las burlas Al sistema Electoral Son siempre Muy peligrosas Porque estamos Manoseando A la constitución En este caso A la constitución Provincial Y no nos damos Cuenta Que atrás La gente Esto lo percibe Y por eso Que es el Desperimiento Tan grande Por la política Como pasa En estas horas Jorge Te quiero Disculparme Que te interrumpa Está Osvaldo Pérez San Martino Conectado Y el doctor Alberto Garay También Perfecto Bueno Justamente Tenemos dos Invitados Bueno Uno no es invitado Porque uno Es uno De los Actores Principales De este programa El otro Sí Es el doctor Alberto Garay Que le damos La bienvenida Y el doctor Osvaldo Pérez San Martino Buenas tardes A ambos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Muy bien En primer lugar Felicitarte Porque evidentemente Esto de la provincia De Tucumán También Cautelar Que ha Prosperado Y lleva Tu Sello Porque vos Has sido Uno de los Que Alberto Patrocinó Esta presentación Hecha por El Partido De la Justicia Social Tengo entendido Así se denomina Quien Inuncuó Las situaciones Así fue Sí Junto con El doctor Roberto Toledo Tucumano Un colega Tucumano Que trabajó Muchísimo También Sí Sí Lo sé Porque estaba Hablando contigo Y con él Sobre esta cuestión Y Toledo Había trabajado El doctor Muchís El abogado Había trabajado Muchísimo En esto Estaba atrás La senadora Actual Candidata Beatriz Ávila Beatriz Ávila Exactamente Y me parece Explicanos Un poquito más Con El acompañamiento Dosvaldo Pérez San Martín Al que le damos También la bienvenida ¿Qué es lo que se resolvió En este caso? Yo estaba hablando De esta manera Que se burla La constitución Nacional O en este caso Una constitución Provincial Con estos atajos De que voy después Como vicegobernador Y esto Bueno Es un modelo corriente En muchos lugares Del país Ha sido también Néstor Santiago Del estero Y bueno Lo que decía De modelo 4x4 Que habían Interestado Los Kizer Y que se Entrupó Por la muerte De Néstor ¿No? Sí Bueno Voy a tratar De ser casi Tan claro Como fuiste Vos En la introducción La constitución De Cucumán Permite Que el gobernador Sea reelecto Consecutivamente Una vez Es decir Puede ejercer Dos periodos Consecutivos Como gobernador Permite también Que el vicegobernador Sea reelecto Una vez Con lo cual Puede ser Puede ocupar La vicegobernación En dos periodos Consecutivos Luego La constitución Dice El vicegobernador Aun cuando Haya Ocupado El cargo Por dos periodos Consecutivos Puede aspirar A la gobernación Por dos periodos Consecutivos Esto lo dice Solo del vicegobernador Lo que pretendía Mansur Es que Se leyera En la constitución Lo que la constitución No decía Que era la situación Inversa Que el gobernador Pudiera presentarse Como vicegobernador Por dos periodos Consecutivos Más Esto tenía Un doble inconveniente Primero La constitución No preveía Esa posibilidad Respecto Del gobernador Y segundo Pero aclaremos Que sí Perdón Aclaremos que sí Respecto Del vicegobernador Del vicegobernador Exacto O sea Te estoy dando El pie Para lo que viene Ahora Tuyo Y el Segundo tema Es que Si se hubiera Permitido O si se permitiera Finalmente Este tipo De paso De una Magistratura A la otra Primero voy Dos periodos Como vicegobernador Después voy Dos periodos Como gobernador Después vuelvo Dos periodos Como vicegobernador La dupla O el funcionario De los dos Que fuera Puede quedar En el poder Ineterno Lo cual Evidentemente Está en contra De la regla Que subyace A las sentencias Que la corte Dictó Del 2013 Para acá En el caso De La Rioja En el caso De Santiago del Estero En el caso De Rio Negro En el caso De Santa Fe Que dice Que el principio Republicano Que la constitución Manda observar A las provincias Por el artículo 5 De la constitución Nacional Exige La alternancia En el cargo Entonces Si yo consiento Un sistema Donde El funcionario Nunca se va Si lo votan Entonces Estoy Mancillando El principio Republicano Porque no va a haber Alternancia En el cargo El planteo Es bastante Simple Pero En la provincia Le habían buscado Esta vuelta Inclusive Habían conseguido Una sentencia Del Tribunal Superior Firmada Por tres De los Cinco Integrantes De esos Tres Integrantes Eran Exfiscales De Estado De la provincia Que habían sido Designados Por Mansur Y creo que uno Por Alperovich Y esto es Lo común En la provincia Tucumán Y es Bastante común En otras provincias Los poderes judiciales Están Cooptados Por el poder Político Trasar la corte Lo que criticaba Es que Menem Venía a hacer A la corte federal Lo mismo que había hecho En la corte de La Rioja Y nombraba A su socio En el estudio jurídico Al socio De otro De los funcionarios De la Secretaría De Inteligencia Nombraba A toda gente De su propio partido Y esto lo criticaba Barriste en el momento Y esto lo criticaba Luego el esnerismo Cuando criticaba La corte de Menem Con la corte adicta Bueno En Tucumán Esto es lo que se hace Como en otras provincias Y por eso Es que en definitiva Se admiten Diez mil Diez mil Propelías Contra la constitución En este caso Violentando incluso El principio republicano Alberto Un par de preguntas Que Para clarificar Por algunas críticas Que se han hecho Y no solamente De sectores kirchneristas Una es La escasa antelación Con que resuelve La corte A cinco días De De las elecciones Lo que obliga A suspender Las elecciones Y otra Tiene que ver Con un tema Técnico Pero que nadie Como vos Va a poder explicar Que es la competencia Originaria En este caso Porque Lo normal Es que Estos planteos Lleguen Por competencia Apelada Es decir que La acción Se inicie En la provincia Llega hasta El tribunal superior Y frente a esa Una decisión Del tribunal superior Se puede interpelar Un recurso Extraordinario federal En este caso Ha sido una acción En competencia Originaria Explico Primero Acá hay Tres juicios Iniciados Por El partido De la justicia Social Que fueron A los que yo Patrociné Por un lado Iniciamos Una inhibitoria Para pedir Que el juicio Que Mansur Había iniciado En la provincia En la corte De la provincia Contra la provincia Para que se le permitiera Presentarse Como vicegobernador Clamitara En juicios Originarios De la corte Y la razón Por la cual Nosotros Pedíamos eso Era que Todo el fundamento Del pedido De Mansur Se basaba En derecho Constitucional Federal O en tratados Internacionales Entonces Cuando la demandada Es una provincia Y el tema Que rige El caso Es derecho Constitucional Federal Y derecho Convencional Internacional La corte Tiene muchísima Jurisprudencia Que dice Esto es competencia Originaria Entonces Presentamos Primero Una inhibitoria Para que La corte Le pidiera El caso A la corte De Tucumán Al mismo tiempo Cuestionamos Cuando salió La sentencia De Tucumán Permitiendo Que Mansur Se presentara Por vía De recursos Extraordinarios Cuestionamos Esa sentencia Y Está actualmente En la corte Esa sentencia También Y parezamente Iniciamos Otro juicio Que es la competencia Originaria De la corte Una acción Declarativa Contra la provincia Porque La provincia Convocó A elecciones Con Cinco meses Y medio De antelación A la entrega Del cargo Del gobernador Al nuevo gobernador Que Debería ocurrir El 29 de octubre Estos cinco meses Y medio De antelación Van en contra De la letra Expresa De la constitución De Tucumán Que permite Una antelación De dos meses Antiguamente Era de cuatro meses Pero en 2006 Se reformó La constitución De la provincia Y dijeron Cuatro meses Es mucho Es un interregno Demasiado grande Entre el gobierno Que viene Y el gobierno Que se va Genera inestabilidad Hagámoslo De dos meses Bueno Esta gente Pasó por encima De dos meses Y la corrieron Cinco meses Y medio Por lo tanto Había Tanto Un recurso Extraordinario En trámite Cuanto El expediente En jurisdicción Originaria Luego En jurisdicción Originaria Había dos Luego Los plazos Miren En La provincia La cosa Está armada Para que Fluya En favor En favor De quien Tiene El poder Y que Las impugnaciones Que se Realicen A los Candidatos Prácticamente O no se Hagan O no Quede Tiempo Útil Para Hacerlas ¿Por qué? Porque La lista Las listas Se oficializaron El 19 De abril Y la elección Era el 14 De mayo Es decir No hay Ni un mes Entre el plazo De oficialización De listas Al día De la elección Para impugnar Candidatos Enterados Nosotros De que Se había Oficializado La lista Con Mansur Como vicegobernador Recién ahí Nosotros Pudimos Atacar Esta Acción De Mansur Y de la provincia Porque recién ahí Se exteriorizaba Y se oficializaba La voluntad De Mansur De ser candidato A vicegobernador Presentamos La demanda Tres días Áviles Después El 24 De marzo El lunes 24 de marzo El 24 de abril Ese mismo día Al día siguiente La secretaría De juicios originarios Mandó El expediente A la procuración General Que siempre Tiene que dictaminar Antes Respecto De la competencia De la corte La procuración La procuración Me volvió El expediente En el día Y el 26 De abril El caso Comenzó a ser Estudiado Por la corte Y fue resuelto El 9 de mayo Es decir La corte Resuelve Este caso Yo les diría En tiempo récord Mucho más rápido Que el viejo Caso De Santiago Del Estero Que la sentencia Salió dos días Antes de que se Realizaran las elecciones Con lo cual Quien diga Que la corte Se tomó No sé cuánto tiempo Dicen Es alguien Que no conoce El expediente Está hablando Por boca de ganso Por lo menos En lo que se refiere Al caso De Tucumán Está muy claro Y acá Ya en el mes De diciembre Creo que había Comenzado El pedido De una acción Declarativa Por parte De Manzur Ante la corte Suprema De justicia Ante su periodo Tribunal De La provincia De Tucumán Creo que En octubre En octubre En octubre Del año pasado En octubre Del año pasado Ahora En muchos casos Se dice esto Creo que Osvaldo Va a compartirlo También Que esto es Se llega a disparate A decir Que esto es Un derecho humano El derecho A la reelección En estas estupideces Que uno escucha A diario Que más allá De que es Una bestanía Total ¿Qué opinión Te merece Esto? A mí me parece Francamente Un disparate Es decir Yo creo Que El Derecho De Presentarse Y de aspirar A ser Un candidato Electivo Es un derecho Es un derecho Que otorga A la constitución En este caso De Tucumán En el caso Nacional La constitución Nacional Que lo tienen Todos los Ciudadanos Que están en Condiciones legales De poder Y constitucionales En algunos casos De poder aspirar A ser Un candidato A algún cargo Electivo Pero en realidad Quien impone Los límites De los ciudadanos Es por un lado La constitución Y por otro lado La ley Si la constitución Como en este caso Dice Que el vicegobernador Puede presentarse Para aspirar A ser gobernador Pero no menciona Que el gobernador Puede hacer Lo mismo Es obvio Que no puedo Interpretar Lo que no está Escrito Es más En la reforma Del 94 De la constitución Nacional Hablo ahora Como a veces Se utilizaban Estas interpretaciones Disparatadas Que buscaban Una Una voluntad Ficta En el silencio La constitución Expresamente Dice Ahora Que el silencio De cada cámara No podrá ser Interpretado Como un Asentimiento Ficto De una Determinada Situación Esto es Lo que Buscaba Mansur No dice Que no No dice Que lo puedo Hacer Pero no dice Que no lo puedo Hacer Cosa que Es un disparate Porque además La jurisprudencia De la corte Dice que En temas electorales El método De interpretación Siempre es Respectivo Y no solo En temas electorales Sino que Cuando se habla De Atribuciones De los poderes También El método De interpretación Es restrictivo Con lo cual Seriamente hablando No hay por dónde Aceptar Lo que Pretendía Mansur Claro Acá Como decía Jorge Muchas veces Se intenta Interpretar También en Latinoamérica Que no se ha hecho En Bolivia En Bolivia Y en muchos Otros países Que El derecho A la reelección Es un derecho Humano Y que no se lo puede Cercenar Y como dice Alberto Además La interpretación Una cosa Es la interpretación De los derechos Que está En el artículo 19 Lo que no está Prohibido Está permitido Pero en el plano De los poderes Rige el principio Contrario El principio De especialidad Y el derecho Electoral Hay que interpretarlo De esta última forma Claro que es una limitación A la democracia Pero hay muchas Nosotros tenemos una democracia Republicana O constitucional Que es limitada Una mayoría No puede hacer cualquier cosa Para eso A veces la constitución Exige mayorías agravadas Y aún a veces Ni siquiera Por unanimidad Se podría hacer algo Sin reformar la constitución Es una garantía Para todos Para nuestros derechos Para nuestras libertades Para la correcta Organización Del funcionamiento De la república Es decir Que la limitación Del derecho A la reelección Es funcional Al pleno desarrollo De una democracia Liberal Porque la república Se basa fundamentalmente En la despersonalización Del poder Y sabemos A los abusos Que tiende La concentración Y la eternización Del poder En una sola persona El constitucionalismo Nace contra eso Contra la concentración Del poder Así que Esos argumentos No tienen el menor sentido Y dejando agregar Una cosa más Osvaldo Para lo que les gustan La jurisprudencia Y las opiniones Y las opiniones De la corte interamericana Claro La corte interamericana Tiene una opinión Consultiva Que es la número 28 Del año 2021 Donde Expresamente Dijo Concluyo Que la habilitación De la reelección Indefinida Es contraria A los principios De una democracia Representativa Y por ende A las obligaciones Establecidas En la convención Americana Sobre derechos humanos Y la declaración Americana De derechos Y deberes Del hombre Es decir Aquí los que ven En esto Un derecho humano La propia Corte interamericana En la opinión Consultiva Le está diciendo Eso no es Un derecho humano Perpetuarse En el poder Eso porque Justamente Es un fin legítimo De los estados Evitar que las personas Se perpetúen En el poder Porque la permanencia Evidentemente Por algún motivo Afecta la independencia Y la separación De los poderes Pero la pregunta Mía venía Porque cuando vos Hablaste De Santiago del Estero En un fallo Unión cívica radical Hace 10 años Sí, claro Con Santiago del Estero Hubo Se tuvo la necesidad En ese fallo De plasmar Que la prohibición De la elección De cargos Ejecutivos Que puedan incluir Las constituciones Provinciales No vulnera La constitución Nacional Ni la convención Americana De hecho su O sea que Es lo mismo De no ser Mirada En esta gente Se me ocurre De decir Que una ley Que sale Por el este Y se pone Por el oeste Porque son cosas Que la verdad Que solamente Nuestro país De que lo evidente Tiene que ser Plamada En un fallo O en una ley Además Jorge Perdóname La incoherencia De ellos Y el cinismo Porque hace pocos años En Río Negro El Frente de Todo Planteó Una acción Justada por el actual Ministro de Justicia Soria Para impedir La reelección Del gobernador Y entonces Que atentaron Contra la democracia Por lo que dicen ahora Así fue Efectivamente La verdad Ha sido muy claro Y queríamos Tener tu palabra Con Osvaldo Querido Alberto Porque evidentemente Bueno Llevaste adelante Este juicio Juntamente Con el colega Tucumano Roberto Toledo Pero queríamos Conocer de primera mano La opinión De tuya Bueno Muchísimas gracias Por invitar Con la voz Jorge Y Osvaldo también Gracias Gracias Alberto Somos socios Alberto Somos socios En este programa Alberto Es verdad Bueno Un abrazo grande Alberto querido Abrazo y gracias Gracias Y nosotros Nos vamos a una pausa Creo por la hora Y Y Por supuesto Que Osvaldo Va a seguir conmigo ¿No es cierto? Acá sigo Acá sigo Por vía remota Pero estoy Bueno Yo también estoy Por vía remota Te quiero decir O sea que Los dos estamos Trabajando Y aprovechando Estas Estas Comodidades Que nos da la tecnología Bueno Vamos a una pausa ¿No? Y cuando volvamos Más entre ustedes Y nosotros Con algún otro tema Seguramente De la actualidad Gracias Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información El mejor Gimnasio Te espera Elegí Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Como prevenir Dengue Sica Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua Estancada De recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua De tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Lantas Para que no Acumulen agua Limpia floreros Y devederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios Punto com Seguinos En Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos De la ciudad De Buenos Aires Consejo Federal Del notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez Más profesionales ¿Conocés los planes De salud de Andar La obra social De los viajantes Vendedores? Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicita un asesor Comercial Al 0810 345 0184 El sábado 13 de mayo De 10 a 13 Asesorate con un escribano Te esperamos en Caballito En la Biblioteca Popular Alvear Avellaneda 542 También podés Proteger tu vivienda Sin costo Seguinos en Instagram Arroba Colegio Escribanos Cava Seguimos en Entre Ustedes y Nosotros No sé si ya está En nuestro próximo invitado Sí, efectivamente Ya está, Osvaldo Un tema que siempre Nos ha llenado De una gran preocupación No de ahora Sino de hace bastante tiempo Incluso cuando sigamos El programa por televisión Que era El Señalar Que era el populismo Y justamente Nuestro amigo El diputado nacional Por la provincia De Buenos Aires Que es un cívica radical Fabián Que es un cívica radical Después voy a contar Una anécdota Muy simpática Que contó Mauricio Macri Pero vamos a hablar Ahora de los gobiernos Del populismo Y de lo que significa Esto A la luz del libro Que él presentó El otro día Ya lo había presentado Antes Pero lo presentó Ahora En la feria del libro Señalando Entre otras cosas Que estamos atravesando Momentos muy difíciles En incertidumbre Política económica Y por ello El populismo No va más Y no va más Porque el populismo En definitiva Genera Que es denigrante Que Se tenga que comprar Voluntades Para ser aceptado Porque una dádiva Da contención Pero no incentiva El progreso Una sociedad Que vende su voto Por una bicicleta O por una heladera Para conserve Por poder Aquel que la condena A perder la dignidad Evidentemente En la sociedad En los días futuros Querido Fabio Se saluda Jorge Enrique Y Osvaldo Pérez San Martino Bueno Un gusto Conversar con ustedes dos La verdad que Muy Muy agradecido Por que me hayan convocado A este diálogo Osvaldo Fabio Sí No No leí todavía Tu libro Y estoy Muy interesado En él Por el tema Y por Que sé Con qué Inteligencia Seguramente Concordás No pude ir A la presentación En la Feria del Libro Pero Me alegro Que haya salido Todo tan exitosamente Por qué no nos decís Muy sintéticamente Cuál es Cuál es Qué es lo que te propusiste Cuál es la tesis Principal de tu libro Mirá Yo voy a contarle algo Que es extra libro Pero que explica La vocación Porque yo me apuesto A escribir ¿No? Desde fines de la Segunda Guerra Mundial Hasta La caída del Muro de Berlín Todo el mundo En general Pero en particular Occidente Vivió un largo Ciclo En términos Por lo menos De vida biológica O capaz que en términos Históricos No tan largo De incremento Y de consolidación De un proceso Que llamaríamos Genéricamente De confianza Institucional O sea Las personas No sin motivo Pero porque Se iban alcanzando Ciertos estándares De éxito Etcétera Cada vez más Confiaban En los reguladores Financieros En las instituciones Académicas En las instituciones Políticas Porque Como nunca La historia de la humanidad A pesar de nuestros Permanentes quejas Se iba logrando Un estatus De ser De construir Sociedades Crecientemente Prósperas Crecientemente Amables Crecientemente Pacíficas Por supuesto Que había guerras Pero menos guerras Que si uno comparaba Con el siglo XIX O el siglo XVII O Por supuesto Que había pobreza Pero menos pobreza Que antes Por supuesto Que había dolor O enfermedades Pero había Menos Y ese proceso Era muy evidente Y la confianza Institucional A su vez Retroalimentaba La capacidad De incidencia De esas instituciones Al gozar De la confianza Pública Las instituciones Cuando indicaban Algo Cuando señalaban Algo Me estoy refiriendo No solo A instituciones Políticas Sino al conjunto Institucional Que ordena Una sociedad Digamos Lo cierto Es que después De la caída Del muro De Berlín Se sucedieron Una serie De hechos Quizás El más paradigmático Es la quiebra Del Exman Brothers Y lo señalo Como más paradigmático Porque seis meses Antes de que Exman Brothers Quiebra Los reguladores Y las calificadoras De riesgos Decían que Exman Brothers Era un banco Solvente Y quizás Argentina No lo vivió Tan fuerte Porque estamos Lejos de los Flujos financieros Pero hubo Países en el mundo Que vieron triplicar Su tasa de desempleo España empezó La crisis con 12 o 13% De desempleo Y arañó el 30% Bueno Grecia Etcé Las millones de personas Perdieron sus hogares Entonces es muy difícil Que el día de después Aparezca un regulador bancario De corbata En la tele Y peinado a la gomita Y diga Quédense tranquilos Que el sistema funciona bien Y que piense Que todo el mundo Le va a creer Digamos Pero lo mismo Que pasó Con eso Uno si va para atrás Empiezan Enron No sé Bopal Chernobyl La talidomida O sea Las instituciones Hicieron mucho Por el bien de la humanidad Consolidaron Procesos Procedimientos Garantizaron Mejores condiciones De vida Etcétera Pero también En algunos casos Fallaron Y esas fallas Se fueron Fueron construyendo También un proceso De desconfianza Institucional No sé Cada vez más Esto se vio Claramente en la pandemia Con la militancia Antivacuna Pero Cuando digo Desconfianza institucional Es algo que excede Al Estado Y en algunos casos Hay señalamientos A instituciones Muy específicas Digamos Que son objeto De una enorme Desconfianza Por parte de las sociedades En la Europa Periférica Es muy fácil Atribuirle Todos los males A Bruselas Bueno Ahora en la Argentina Se ha puesto de moda Que todos los males Nacionales Los tiene El Banco Central Y así Y ha surgido Bajo ese telón De fondo Que estoy tratando De señalar Una Con un pensamiento Político Muy denso Muy sofisticado Que no sale A la luz Pero que le da Fundamento Una generación De actores Políticos Que le dicen A la sociedad Las instituciones Son el problema No importa Que esas instituciones En algún lugar Sea la agencia migratoria En otra Bruselas En otra La Unión Europea En otra El Banco Central En otra No importa La Corte Suprema Lo que fuera El mensaje El mensaje Que une Digamos A Cristina Kirchner Bolsonaro Maduro Trump Erdogan Orban Putin Meloni Etcétera Es que en un punto Ellos construyen Su legitimidad Sobre la base De imputar A un Plexo institucional Que por supuesto No es perfecto Por supuesto Estos efectos Que yo acabo de señalar Son todos reales Son todos fallos ciertos Que fueron muy traumáticos Pero empieza A ordenarse El debate público En torno De quienes creemos Que hay que mejorar Las instituciones Y perfeccionar La democracia Y quienes No lo dicen Pero de alguna manera Actúan Bajo el supuesto De que quizás Sería mejor Sustituir Estas formas Democráticas Esa discusión Que no está Explicitada Es la que pone En enorme tensión Digamos A ciertos Modos institucionales Cuando más frágil Era preexistentemente El modelo institucional La tensión Es más alta Por supuesto Y cuanto menos frágil La tensión Es menos alta Ahora Los que creemos Que las instituciones Deberían a la humanidad Digamos El medio siglo Más próspero Más saludable Más De mayor producción Cultural Bueno De mayor liberación De las fuerzas humanas Etcétera Etcétera Quienes creemos en eso Enfrentamos un desafío Muy grande Porque es muy difícil Movilizar a la sociedad En la defensa De algo tan gris Y rutinario Como son las instituciones Yo creo que es un error Garrafal Todo el tiempo Invocar Que las instituciones No excitan a nadie Y en una democracia El respaldo De una población Que se compromete Con algunos procesos Es un insumo Ineludible De una construcción Política Por eso Y voy a Espoilear mi libro En definitiva No hay otra forma De construir Populismo Que hacer una oferta Superadora Digamos No es tanto Comprender La difícil Anatomía De este monstruo De siete cabezas Que cuestiona Las instituciones Aprovechándose De un momento De debilidad institucional Que tiene dos Aditamentos más Es un momento De enorme debilidad En la legitimidad Por estos errores Con dos aditamentos Muy claros Uno Lo que se llama La revolución De las expectativas O sea Los casos más traumáticos Digamos De reversión De procesos Institucionales Exitosos Por ejemplo Pongamos el ejemplo Del país Hermano de Chile Chile bajó A un tercio La pobreza Que tenía hace Treinta años Digamos Y sin embargo La sociedad Se revela Seguramente Con algunos Argumentos legítimos Por supuesto Etcétera Etcétera Pero Esa 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 rebeldía Tiene como fundamento Muchas cuestiones Pero una Que no está escrita Que no se la dice Que es la revolución De las expectativas O sea Todo es poco Cuando sus expectativas Son infinitas Y Y para el modelo Alternativo Al populismo La cuestión De la revolución De las expectativas Es un desafío Y el otro tema Es la tribalización De la vida cotidiana Los algoritmos Y las redes Etcétera Que hacen Que nosotros Dialoguemos Todo el tiempo Con nuestros parecidos Que nos informemos Con sesgos De confirmación Que la sociedad Se vaya tribalizando Es otra ventaja Enorme Para el populismo Porque la tribalización Pone muy en cuestión Las instituciones Entre otras cosas Se construyen Para garantizar Una convivencia Cívica No una gestión Tencional De tribus En conflicto Lo cierto Es que La mesa Está atendida Para una situación De difícil solución Y mucho más Si se lo toma Esto banalmente Entonces Uno tiene la sensación De que cuando Escucha Y esto no es Exclusivo De la Argentina El discurso Supuestamente Antipopulista Son gente Por lo general Bastante razonable Que propone Mantener un orden Económico Lógico Equilibrio Presupuestario Un nivel de integración A la economía mundial Bueno Una profesionalización Del Estado Una simplificación De los términos Digamos No acaban Por entender Que nada De eso Eso son Instrumentos Eso no es Un mensaje Político No O sea El mensaje Político Del cirujano Es te voy a curar No es Voy a tener Aséptica La 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 El El nivel De temperatura Del quirófano Va a estar adecuado Eso Son todos medios O sea Lo que tiene Es curar Bueno Y el objetivo Pareciera ser Que el objetivo Del no populismo No termina De cuajar Porque O por un exceso De prudencia En términos De la propuesta Política O sencillamente Porque nos hemos visto Desbordados Frente a este Imaginario político Que con todo esto Ha hecho Aprovechado esta oportunidad Y ha hecho Del conflicto Permanente Una forma De construcción De legitimidad A mi me Con esto termino A mi me causa Bastante gracia Cuando hay un montón De gente Muy informada Que se sale De una situación Por ejemplo La 125 Se termina Se vota Etcétera Pasan algunas semanas El país Tiende a relajarse Y aparece Lo de la ley De medios Y de vuelta Un conflicto La gente Me dice Uy No parece Que no podemos Ser esto Es que Una de las partes De la lógica Populista Es generar La conflictividad No es una casualidad Es a propósito Porque ahí Se construye La legitimidad Generando Conflicto Un conflicto Que de vuelta Desnude a una institución En este caso Los medios Que puede ser La propiedad privada Lo que fuera Como responsable De El letargo Del país O de las injusticias Que se viven Y Asumiendo Una representación Salvífica De parte de un líder Que cuestiona Las instituciones Establecido Y que pone A las sociedades Todo el tiempo En vilo El antipopulismo Para salir de eso Pretende Llevar adelante Una lógica Excesivamente Rutinaria De la gestión De la política Yo soy un tipo Que ama las rutinas Quiero aclararlo Para que nadie sienta Pero me parece Que Hay que Construir Un objeto De deseo Político Un imaginario Y yo en el libro Introduzco Cuatro Elementos Para ir Construyendo Una visión No populista No complaciente Pero que sea Alternativa Al populismo Y que pueda ser Lo suficientemente Atractiva Para que Podamos ganar Esta pulseada Democrática Vos en un momento dado Dijiste Que la democracia Es rutinaria Parecería Esto Estamos totalmente De acuerdo La democracia No es ética Entonces Sobre ese Sobre ese caballito Cabal El populismo Porque El populismo En definitiva Se introduce Dentro Para alcanzar El poder Utiliza Los mecanismos De la democracia De las elecciones Congresos Etcétera Pero para pulverizar La seguridad jurídica Y la existencia De un capitalismo Equilibrado Y virtuoso No reconoce Reglas Y entonces Es una tiranía Que a la postre Va a cargarse El sistema electoral Y de la constitución Esto le puede resultar A la gente Que quiere salir Porque cuando Habla de lo gris De la democracia Que no es ética Mi cabeza Fue remontándose Para muchos años atrás Con un gobierno Que fue excelente Pero que en su hora Fue catalogado Porque era Un gobierno gris Y yo en esto Creo que los gobiernos Son eficaces No necesitan Andar reclamando Por cadena nacional Y haciendo las pavadas Que hace Fernández Pero Se decía Que ese gobierno No tenía ética Y entonces Que a los Sobre esos caballos El gobierno Lo que pasa Enrique Perdóname El gobierno Me refiero al gobierno De Arturo Liria Y sobre eso Caballó Caballó El gobierno De golpe militar En realidad ¿No? Pero Entre 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 el uso Abusivo Yo tengo una crítica Muy profunda A esa actitud Yo creo que los gobiernos Deben defenderse Frente a la opinión Pública O sea Yo creo que Es parte Es un rol Gubernamental ¿No? Nosotros El gobierno De Iria Fue efectivamente Excelente En muchos campos Pero fue malo En eso Y tenemos que decirlo Hoy porque Una cosa Es abusar De la propaganda Una cosa Es Acallar A los adversarios O mentir Con la estadística Etcétera Y otra cosa Es renunciar A A construir Legitimidad Política Que es parte De la conversación Pública Que tiene que darse Porque para eso Yo te lo voy a llevar Al extremo Porque es Bajo Bajo El paradigma De que no hay que hacerlo Uno podría preguntarse Entonces ¿Para qué militamos? Y el punto Es que Voy a decirte Una cosa La que creo Profundamente ¿No? Viste que En muchas legislaciones En la legislación argentina Bueno, ahora las redes Lo dejan un poco En ridículo Eso Había un tiempo ¿No? Unas 48 horas Para reflexionar Sobre el voto Entonces No se podían hacer Actos partidarios Ciertas limitaciones Etcétera Y eso Tiene una explicación Lógica Bueno Frente al momento De votar No sobre estimular Al votante Que tuvo ya su Posibilidad De obtener información Etcétera Y tomar su decisión Una de las cosas Interesantes de la cultura Ya sea que uno Lea un libro Que lea un tweet Que lea una película Etcétera Es que uno está dispuesto A cambiar de opinión O sea Es parte de la marajilla De la condición humana Que yo creo que La inteligencia artificial Es lo que no va a poder Captar Digamos Que uno Bajo un argumento Noble Bajo La sensibilidad De que te lo dice Tu hermano O tu tío Bajo la opinión De tu Consejo O sea La gente puede cambiar Y que la gente Puede cambiar Que la opinión pública Puede cambiar Es lo que establece Para la democracia Una regla de competencia Que se disputa Por la opinión pública Y un gobierno No puede renunciar A eso Entonces En la Argentina Penduramos Entre gobiernos Que lo que pretenden Es que nadie Los critique Y bueno Todo ese tipo De autoritarismos Que Inaceptables Por supuesto Para personas Como vos O como yo De espíritu liberal Pluralista Etcétera Y la idea Que un buen gobierno Se defiende Por sí solo Eso no es verdad Eso no es verdad Y nosotros En Juntos Por el Cambio Tenemos que saber Que Tenemos que tener Publicidad Para sus productos Los productos Pueden ser Todo lo bueno que sea Pero le hacen publicidad Porque vos lo tenés Que probar Lo comparás con otro Etcétera Y esa disputa Por la opinión pública Es Es algo de lo más hermoso Que puede haber En una sociedad abierta Lo que Uno se abstiene Es de la mentira Se abstiene De que eso Desplace La acción material Del gobierno Se abstiene De otras cosas Y yo No, no, perdón Yo voy a Traer malas noticias Nos quedan Pocos minutos Y tenemos Un tercer invitado Por lo cual Lamentablemente Tenemos que Terminar esta entrevista Fabio Bueno Te felicito Por el libro Ya lo voy a leer Y los invito A todos A que lo lean Repetí el título Por favor De construir El populismo Editorial Sudamericana Bueno Está en las cadenas Importantes Jenny Cuspi De la Teneo Está en todas Perfecto Y yo cierro Con la anécdota De Macri Y Kiesla Parece ser Que una oportunidad Esto lo repitió Macri Que Fabio Kiesla Le dijo Los diputados Que asuman El 10 de diciembre Del 23 Van a tener que tener El maldito Realtador Muy activo Porque en pocas horas Podrán una cantidad Inconmesurable De veres Se lo escuché Varias veces Decirme Macri Como un consejo Que habías dado vos Así es Bueno Con esto me despido Un abrazo grande Gracias Y ahora con nuestro Último invitado Que ya lo estamos Dejando afuera Que es Gustavo Noriega ¿No? No Bazán Perdón Gustavo Bazán ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Gracias por llamar Por supuesto Como suele decir Este otro conocido Entrevistado radial ¿Qué tal? Osvaldo Sí Quedan pocos minutos Así que Apelo a tu capacidad De síntesis No hay ningún problema Osvaldo Son muchos los temas Bueno Estuvimos hablando De la corte Del populismo Sí Claro Me imagino Me imagino Vamos a los bifes ahora Sí La situación económica Sabemos que es mala Claramente son los bifes eso Claramente son los bifes Y sigue estando barata la carne Sigue estando barata la carne Pese a todo En comparación Pero bueno No A ver Este viernes Ya vamos a tener Un dato Bien claro Como que se acaban Las palabras Aparece el dato De inflación De abril Que seguro Va a dar Arriba de 7 Eso ya casi No hay duda 100% seguro Arriba de 7 Y la duda es Cuán cerca de 8 Si es que no lo supera Ya tenemos el antecedente De la ciudad de Buenos Aires 7.8 Y las primeras Y las primeras mediciones La verdad La verdad que La mano viene difícil Pese a que se frenó un poquito La corrida cambiaria Ya se está viendo Por supuesto Que los precios No están dando Ninguna señal De que De que estén Para desacelerar Y en ese contexto Bueno Crece la posibilidad O las versiones Esto sí No hay Información Confidedigna Todavía De que el actual Ministro de Economía Este Está Pensando En candidatearse Pero claro Siempre y cuando No tenga que competir En un aspaso Es decir Un dedazo De consenso Para que sea El candidato A presidente Me parece que Por ahí está pasando Lo más caliente De la economía Por lo menos En esta En esta coyuntura Tan Tan preocupante Sobre todo Se dio una candidatura Bastante extraña De alguien Que Ha fracasado Pese a los Numerosos Comunicadores Que lo adulan Ha fracasado Tan rotundamente Pero Está bien Yo estoy totalmente De acuerdo Con vos Para un país Medianamente normal Pero Yo no sé La verdad que El tema Encuestas Viste Es tan resbaladizo Pero Tal vez Su apuesta Y bueno Si acá pasa algo Y no sé Lo inflamos O se infla Milay Por un lado Y tenemos alguna chance De entrar a un balotage Y después que sea Lo que Dios quiera ¿Qué sé yo? Audacia no hace falta Audacia Por supuesto Audacia no hace falta Y no sé A juzgar Por las encuestas Como que no hay Alguien que hoy Puede decir Entra Va me parece No hay alguien Que ninguna de las fuerzas Que hoy 10 de mayo Es bien ¿No? Si Este Nos pueda decir Esta fuerza Este partido Ya está dentro De la balotage ¿Alguien puede decir algo? Con certeza Yo no me animaría A pesar de que hay más ruido Que sustancia En el tema encuestas ¿No? Creo que acá es aplicable Y Ovaldo Que es un viejo Atanguero Me lo va Lo va a decir Correctamente Aquella letra Que decía Que cualquier cacatúa Que tiene la pinta De Gardel Piensa que se está Como Gardel ¿No? En tu esquina Criolla Cualquier cacatúa Sueña con la pinta De Carlos Gardel Pero Está bien Pero Yo la verdad Que les transmito Esta No digo preocupación Pero esta duda ¿Hay algún espacio Que hoy diga Este sí está seguro Entre la balotage? A mí me parece que no No sé ustedes Qué piensan Totalmente de acuerdo Gustavo Totalmente de acuerdo Uno puede tener Más simpatía Juntos por el cambio Y por Seguro En el caso mío Pero realmente No puede Está bien Que falta 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 El cierre De listas Las fórmulas Recordemos que El actual presidente Fue informado Creo que En mayo ¿No? Fue En esta época Creo Y se dio vuelta Todo Ahí Qué sé yo Tal vez ahora Puede haber Alguna sorpresa Que nadie esté Nadie la tenga A pagar Espero Un auxilio Del fondo Un milagro Mirá Eso No lo descarto Pero tampoco Creo que el fondo Se venga A adelantar La cantidad De dinero Que está esperando O reclamando O deseando El gobierno Tal vez Le pueda dar Alguna ayudita Como para Para ir Acompañando El recorrido Hasta las elecciones Pero no creo Ni de cerca Que el fondo Monetario Esté dispuesto A desembolsar 10 mil millones De dólares Y tampoco veo Que el gobierno Quiera hacer Una gran Devaluación Como que justifique Ese desembolso Del fondo Monetario Que obviamente Como cualquiera Diría No te puedo prestar Yo Para que vos Vendas A 200 O 230 Lo que en el mercado Se está pagando El doble No tiene ninguna Lógica Acompañar Ese tipo De operación Así que por ese lado Me parece No veo muchas posibilidades De que el fondo Le dé una buena Noticia A este gobierno Tampoco Tal vez No le va a soltar La mano Y seguirá Acompañando Con declaraciones De que seguimos Trabajando Muy consustanciados Lo de siempre Nada que nos sorprenda La mala La mala noticia La doble Ha sonado El gong Ha sonado Las 7 de la tarde Ahí está Las 7 de la tarde La hora que empezó El grande Partido del mundo Campañale Muchas gracias Osvaldo Osvaldo Un abrazo Un abrazo grande Osvaldo y Gustavo No se olviden De algo Siempre está El Voyage House Siempre presente Siempre listo Los Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias!